hola señores bienvenidos a otro vídeo de OcriDev hoy vamos a reaccionar a mi fiesta mi corazón perdito de Lali que ya salió hace un par de meses pero bueno nosotros estamos como la base de virus después de tantos meses que estuvimos desaparecidos tipo la base de datos de virus se ha actualizado bueno si la base de datos de Ocri se está actualizando y este vídeo no faltaba no lo vi nunca me aguanté para poder reaccionarlo 100% así que vamos es más simple lo difícil es lo otro lo estable cuando algo está vivo no se queda quieto nunca lo vemos en la naturaleza la impermanencia es lo único que se mantiene yo creo que hay un sistema al que le sirve la anestesia por algo se construyó alrededor de la pareja casi un símbolo de estabilidad de calma saludable ese simulacro de quietud por otro lado te hace sentir productivo pero a quien le sirve yo he puesto al amor pero a un amor vivo en movimiento un amor que me quiera auténtica que no me haga trampas que no use tácticas un amor que incluya al otro un amor que me mire con ojos limpios y de eso va mi fiesta es un paréntesis para recuperar la fuerza vital el encantamiento la electricidad ¿se entiende? igual yo solo quería saber para cuando el novio wow y la maternidad ¿qué onda? ay que pesado tal cual siguiente pregunta ¿será BSA o no será? en la pista quiero pow 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 ok 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 se picó me sale el sol él me llama no le alcanza a querer más toda la noche hasta la mañana no se cansa de tocar y cada vez que mueve los dedos me tiene bajo control serán cutouts del álbum del álbum yes quince queen en la pista quiero pow 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 en mi cuarto una reír con four to the floor yo le pido y me da pow 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 wow son los mejores amigos dos o tres salimos por la cocina de la discoteca el que me hace acá bailar el que me hace acá bailar el que me hace acá bailar enseguida se corre y me recorre sume los ojos el que me desborde bueno esa le dijo un amor es movimiento un amor libre era seguirlo por todas las giras en la habitación ah 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 mmm me voy con el dj él sabe que yo en la pista quiero pow 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 en mi cuarto una reír con four to the floor yo le pido y me da pow 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 yo la jodita mí themmela mesela bueno no sé qué habrán acordado pero se acordaron a la zona de verdad es un viaje Es el tapado de la tapa del álbum, ¿no? Atención ¡Es la sala! Nails ¿De qué? De ganarle a los pajaritos No es para todos el vacío Menos cuando empiezan a pillar La dejo ahí regulando Si tienes ganas de llorar Llora Si tienes sexo con cualquier persona Si te duele la cabeza Panza El alma Si dejas de desentir Todos saben Anda Antes de que te descubra Me está por salir de sol Gracias ¡Uf! Ok Hoots Lo que me haga sentir No me toca nada hace rato No sabe nada de mí Ya ni me acuerdo como era Ser yo Para amarte como quisiera Me fui acostumbrando a la soledad Manejando ciel a la oscuridad Lo escuché latino 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 Ay, amo Los violines ¡Fuck! Amendment Puedo Quiero No, no, no Veneto Amo ¡¿Qué me llena?! ¡A la audiencia! ¡Qué es lo que se hace! ¡Oh! Oh, Lali, no llego en el cartel, mi corazón perdido Transition, bitch Tremenda, bro Este video En la celebración del amor de los niños de la necesidad del inminente vacío Dirigido por Lali Peter Lanzana Che Zarpada producción posta Y las canciones muy Jin-jan, tipo súper diferentes Y las dos muy bien producidas, me encantaron Pintó, pintó sacar esto, no sé en qué tipo de contexto lo sacó Solamente lo sacó por celebrarlo, como dijo al comienzo del video Corazón perdido, pero bueno, porque hashtag soy de cáncer Ah, creo que me gusta un poquito más de Bam Bam Pero las dos están muy buenas Los violines me mataron, me asesinan Siento que son un instrumento que me llaman mucho la atención Y me gusta dentro de las canciones Díjenme ustedes en los comentarios qué les pareció esto Seguramente ya conocían, si les gusta o no Qué piensan acerca de este tipo de amor libre De una relación abierta, están a favor, están en contra Chusme, déjenme en los comentarios qué opinan Y nos vemos en el próximo video Bye, mate Bye, mate